¡Hey! ¿Cómo están? Hoy tendrás que elegir uno de estos tres regalos misteriosos. ¿Crees que puedas elegir el correcto? ¿En cuál regalo está tu mascota? ¿En dónde está tu mejor amigo? ¿A quién invitarías en una pijamada? ¿Elige tu canción favorita? Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas a lo... ¡Bienvenido! ¡Es lo que tú y yo vamos a hacer! ¡No te preocupes! Y los helados son... Elige a tu mejor amiga ¿En cuál regalo está la casa de tus sueños? El regalo que elijas será tu Rolls Yourself La única diva soy yo La más arrecha aquí soy yo No me importa lo que digas A ti te da rabia que yo esté triunfando A ti te da envidia que me estén... Es divertirme Y hacer lo que amo Así que no dudes ¿Con quién te gustaría hacer bromas? Un viaje al espacio con... Un viaje al espacio con... ¡Ey! ¡Hé! Ya no me llames, se acabó Ya no me llames, se acabó Parece que estamos enamorándonos Es como no decirle ¿Cuál sería tu teléfono ideal? ¿Dónde está escondida tu alma gemela? ¿Qué audio de TikTok deseas escuchar? ¿Tú no eres pabasías? ¿Tú eres pabasos? ¿Tú no eres pabasos? ¿Tú no eres pabasos? hola franita de hoy que tal danielis romero un abrazo para ti prisila como estas narela gracias por tu apoyo Evelyn